hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a preparar palomitas de maíz sin aceite quedan perfectas y para preparar las palomitas de maíz necesitaremos una olla que tenga tapa además el maíz de palomita o de cotufa crispeta no sé como tú lo conozcas en tu país lo primero que vamos a hacer es encender nuestra cocina y vamos a agregar unas gotitas de agua a nuestra olla eso para que para cuando el agua se evapore sabremos que la olla está lo suficientemente caliente y ahora si agregamos tapamos y vamos a mover cada 8 segundos mi cocina es eléctrica y la verdad no es que calienta mucho por eso la puse a la máxima potencia si tú cocinas a gas colócalas a fuego medio es importante que mueva las palomitas cada 7 u 8 segundos para que todas puedan explotar y para evitar que se te quemen desde el momento en que agregué el maíz hasta que todas las palomitas de maíz explotaron pasaron aproximadamente entre 5 a 6 minutos así que tienes que tener un poquito de paciencia cuando escuches que no hay granos de maíz explotando apaga y retira del fuego para evitar que se te quemen una vez que retiremos del fuego nuestras palomitas de maíz las agregamos a una taza y aquí tú puedes agregar sal o cualquier otra especie de tu preferencia como puedes ver todos mis palomitas de maíz explotaron y este es el resultado final de nuestras palomitas de maíz como puedes ver son súper fáciles de preparar si te gustó este vídeo por falta de me gusta y suscríbete para más tips y mesetas bye bye